Desde el principio cuando te necesité Desde el momento cuando la mirada Desde ese día cuando sola me encontraba Desde el momento cuando la mirada Se fue con él, supe que me amaba Lo entendí, supe que buscabas Más de mí, que no tiene tiempo de esperar No llegué, supe que me amaba Aunque huí Ponme tu pasaje, tu aliento Todo mi tiempo es para ti Dame el camino que debes seguir Dame tus sueños, tus anhelos Tus pensamientos, tus sentidos Dame tu vida para vivir Déjame ver lo que tú ves Dame de tu gracia, tu poder Dame tu corazón Déjame ver en tu interior Puede ser cambiado por tu amor Dame tu corazón Bueno, la invitación es para que Todas aquellas personas que nos están viendo en este momento Se acerquen y se pongan en contacto con nosotros A través de las redes sociales A través de los números de teléfono que aparecen allí Y tengan esa oportunidad Como lo dijimos hace mucho tiempo De poderle cantar al creador Este es un festival inédito Hemos asistido a muchos festivales de canto Pero esta es la primera vez Que se va a realizar en el municipio de Zamora En la ciudad de Villa de Cura Un festival exclusivo Que lleva como objetivo cantarle a Dios Así que corre, corre, corre corazón De los dos tú siempre fuiste más veloz Toma todo lo que quieras Pero vete ya Que mis lágrimas jamás te voy a dar Han sido tantas despedidas Que en verdad Dedicarte un verso más está de más Así que corre como siempre que no iré detrás Lo has hecho ya Y la verdad Me da igual Lo has hecho ya Pero al final Me da igual Empieza ya mujer No tengas miedo Es para mañana No tengas miedo No tengas miedo No tengas miedo No tengas miedo Si yo no 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 Bueno, estamos aquí en el Festival Un Canto para Dios, compartiendo un poco más con el talento local, que esperamos que salgan mucho más adelante, por eso se hacen este tipo de eventos, para tomar en cuenta también a los más pequeños de la casa, a los que también les gusta compartir ese don que les ha dado el Creador también, y que comparten con nosotros y que nosotros les damos la oportunidad también para que ellos afloren ese talento, lo pulan y lo manejen de una manera diferente, lo sepan usar y que aprendan también y que den mucho más de qué hablar en buen sentido con todo el público. Y esperamos que sea de gran ayuda para todas esas personas que quieren, que quieren cantar, que quieren dar a conocer su talento. Esperamos que llamen muchas más personas, pronto ya tendremos otro casting, el último casting, y posteriormente tendremos la realización del evento, la realización del festival. ihidro. Ah, y después estoy de pie y bien aleta, sobrecero, al izquierdo no me va. Uh, 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 Creo, 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 creo. Uh, 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 creo, creo, creo así Te tuviste cerca tus manos, me enseñaste, me enseñaste hoy tu mano Y lo feliz que puedes ser, te viviste certamente enamorado Aunque nunca me has amado, yo lo sé Me dijiste y jamás podría olvidarte Que después vine a rogarte y a pedirte Hasta donde yo luché contra el amor Que te uní y sin fuerza Y ahora ya te olvidé La idea surgió desde un pasado festival, reciente pasado festival Donde afloraron, pues, muchos temas de índole cristiano Cantándole a Dios, es la palabra Entonces nos salió la idea de hacer un festival en ese mismo órgano En ese mismo ámbito Esperamos, pues, que en esta oportunidad tuvimos 14 participantes El próximo casting lo haremos con fecha 10 de septiembre Queremos llevar un mínimo de 20 participantes al festival Para que de una primera ronda salgan 10 finalistas Y de esos 10 finalistas, el jurado calificador escoja 3 Será primero, segundo y tercer lugar Esperamos, pues, la mayor participación posible Ya que, por lo menos, ahorita fueron 14 Pero aspiramos a tener 20 buenos participantes o más Pero el mínimo serían 20 participantes Queremos darle las gracias a Zamora TV Por la oportunidad que nos está dando De promover al talento villacurano Te dije mi nombre Me dijiste el tuyo Y después te hablamos unas cuantas horas Hubo conexión desde el primer instante Te veías hermosa Eras como un ángel Y de puro gusto Yo te di una rosa Y te pregunté Háblame de ti De todos tus gustos ¿Cuántos años tienes? ¿Y a qué te dedicas? Si sales con alguien igual Y con suerte te encuentras solita Y dime, ¿qué opinas? ¿Crees que existe el amor a primera vista? La verdad yo sí Háblame de ti Cuéntame tus penas O si alguna vez alguien te ha lastimado ¡Suscríbete al canal! La verdad yo sí Chapeca enㅠ Lo rechazó La verdad yo sí De la verdad yo sí ¡Aleluya! 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 ¡Aleluya!